Muy bien puestas, y en esta temporada también incrementan los fraudes en la compra y venta de vehículos. Recuerde siempre verificar las operaciones financieras. Tenga mucho cuidado al momento de vender su automóvil. En esta época del año, los fraudes en la compra y venta de vehículos está a la orden del día. Les hablan el día viernes, el día viernes a las 3 de la tarde, con la urgencia de comprar el vehículo, un hombre, una mujer, un matrimonio, y piden un número de cuenta para asegurar la compra del vehículo, e incluso hacen ya supuestamente la transferencia, depositan un cheque, normalmente sin fondos, ya de cuentas canceladas. Sin embargo, el vendedor ve reflejada la transacción en su banca electrónica, pero en proceso, no en firme. En este periodo, el comprador exige se le entregue la documentación, se firme el contrato y se le entregue la unidad, pero la transacción económica no se complementa. Inmediatamente, el modus operandi de estas bandas delictivas es que ponen a la venta del vehículo por un precio menor y desde luego al tener los documentos, las identificaciones de las personas, de los propietarios originales, pues con ello da confianza a que los compran sin verificar el origen de ese vehículo. Los defraudadores suelen vender el vehículo en otra entidad para dificultar su localización. Por ello, la recomendación es asegurarse que la operación financiera está confirmada. No debemos de realizar la operación, en específico de entregar la documentación y el vehículo, hasta en tanto en cuanto no tengamos la certeza de que el dinero se encuentra en la cuenta bancaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!